Muy buenos días amigos de Canal 7, que gusto saludarlo así como empieza este fin de semana, oficialmente nuestro día viernes, un gusto compartirte la información del clima para nuestras cuatro zonas de San Luis Potosí y de regreso del corte comercial para las ciudades vecinas. Iniciando con nuestra zona centro tenemos un cielo completamente despejado con una temperatura máxima de 30 y una mínima de 10 grados, para nuestra zona altiplano un cielo parcialmente nublado con una temperatura máxima de 32 y una mínima de 11 grados, para nuestra zona media un cielo completamente despejado para que la aproveches al máximo con temperatura máxima de 34 y una mínima de 10 grados y para nuestra huasteca potosina tenemos un cielo parcialmente nublado con una temperatura máxima de 35 grados y una mínima de 14 grados, así que no te pierdas más adelante más información del clima. ¡Gracias!